Purchase your track Hoy me siento bien Por mi puesto bro Y también del ver Al enemigo a arder Tíreme, tíreme más que Nunca me esperan caer Se los juro perros Que me mantendré Hoy me siento bien Por mi puesto bro Y también del ver Al enemigo a arder Tíreme, tíreme más que Nunca me esperan caer Se los juro perros Que me mantendré Tírame, tíralo, suéndale, ritmo, ale Suéndase, muevate, prendase Báile, báile, yeah Trenando el ritmo que traigo Soy bien fresón Suena en el barrio Por el callejón No me hagas el estilo que sea Lento, veloz Nadie me gana No uso voz Tírame más Eso ni duele Le tiro una rima Abo que se vuele No es pa' que suenes Para que vea Que no logra nada Con lo que hace No se me pase No creo que alcance Lo que me hace Es lo que nace Dentro de mí Rimas para que alce Lo que es mi país Y todo mi pueblo Tírame, bro Yo no me muevo Tírame hoy Lleno de nuevo J.R. Hoy me siento bien Por mi puesto, bro Y también del fe Al enemigo arder Tíreme, tíreme más Que nunca me esperan caer Se los juro, perros Que me mantendré Tírame, tíreme más Dijeron que no lo iba a hacer Pero miren Cómo es que fue Muchos no tuvieron fe En este rapero Ahora vengo de nuevo Como un guerrero Vengo por todo Vengo de nuevo Hoy Yo no me canso de nadie Nadie se alcanza a este rapero Tengo estilo Tengo mucha clase Y dinero Presumo cosas que no tengo Como el flow Me lo siento Pero Si lo tengo yo Yo, yo Por algo Yo sigo estando En la cima Somos bien Pero nadie me tira J.R. Nadie me tira Hoy me siento bien Por mi puesto, bro Y también del fe Al enemigo arder Tíreme, tíreme, tíreme más Se los juro, perros Que me mantendré Hoy me siento bien Por mi puesto, bro Y también del fe Al enemigo arder Tíreme, tíreme más Se los juro, perros Que me mantendré Ok Esto fue Una canción De Ari Play Ajá Un poco de algo O algo de poco Es igual Es igual Con roles Tíreme, tíreme Le suena Le ritmo Le suena Se muévanse Préndose Báilele Scroo Yeah, yeah, yeah Topper y Rapper Un resultido Yeah, yeah Muevase 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 Préndose Préndose Báilele Báilele Muevase